Dios le guarde en la mañana de hoy. Hace meses nosotros leíamos y escuchábamos de muchas zonas que hasta por nada, por la lluvia, por el viento podían quedarse sin energía eléctrica. Sin embargo, pues a nosotros nos habían dado el privilegio de que no se fuera y si se iba, era por corto tiempo. Entonces ayer se presentó el escenario. Mi teniente la cola, dicen, todavía es la cola, clase cola. Y se fue la luna, duele la tarde. Todo el vecindario tiene luz, si alguien ha visto la mía, avíseme. No sé, se fue, se perdió. No sé dónde está la avería, porque entonces internet no me dice. Y yo, caramba, le decían a todo el mundo por lo menos dónde era el problema y por lo menos a nuestra sección no le ha dicho. Así que a las dos de la tarde de hoy, si es que Dios no ha venido a visitarme ya, pues cumpliremos 24 horas con un señor calor, porque es un señor calor. Pero ahí estamos, hay que seguir derecho hacia adelante. Entonces llegué aquí y pues está rico y va a coger el control para ambientarme más, pero dos o tres con sábanas me dicen que no lo haga. Así que someteos pues a vuestras ovejas, alabados sea el señor. Mi teniente, todos, pues entonces, yo regalando títulos no me quiero para nada, el desaliento de alma a teniente. Ahorita lo hago coronel. Iglesia, insisto en invitarlo a tomar su propia iniciativa que salga de usted. El ser humano cuenta mucho con las redes. Es el medio que ya nosotros no podemos enfrentar, sino aceptar, pero que nos puede a nosotros hacer daño o beneficiar. Y me di cuenta o me doy cuenta que a través de cosas con las que reímos, se nos está introduciendo a unos pensamientos que muchas veces no son reales. Me explico. Usted ve un meme, se ríe y no le importa la tecnología que trae detrás de ella y lo que pudieron haber creado de la nada para que usted se riera. Lo mismo está sucediendo con la información que aceptamos y aunque bien es cierto que el mundo va a prisa, también es cierto que nos están manipulando en las redes. A veces me, pues en inglés sería tag, no sé cómo sería, me marcan o me envían la información para que yo la vea y cuando miro un poquito más veo ese tipo de manipulación y automáticamente lo rechazo porque yo no puedo permitir que me cambie mi verdad en Jesucristo por todas estas verdades que se están dando hoy en día. La tecnología va a prisa, pero es con la tecnología que nos están manipulando. Mire el pensamiento un poquito más allá. ¿Cuántos comen uvas? La mayoría de nosotros comemos uvas, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo más que nos perjudica de la uva? No es la semilla. Entonces cuando vemos una uva seedless, sin semilla, nos volvemos ¿qué? Yo por lo menos me vuelvo un asesino de uvas. Déjeme el frasco que yo me lo como, ¿verdad? El melón, a mí me gusta el melón de agua. Pero que mucha semilla tiene. Y cuando uno ve sin semilla, vi la gloria del Señor. ¿Qué ocurre con eso? Eso está manipulado. Entonces con un beneficio me llevan a lo siguiente. Porque sin semilla no se reproduce y el que tenga la semilla se vuelve dueño del mundo. Entonces yo le aplaudo la uva sin semilla, el melón sin semilla, pero no me estoy dando cuenta hacia dónde voy dirigiéndome. Y me llevan de la mano muy como corderito de la manada. ¿Alguna vez alguien ha probado carne soya? Yo vendía antes aquí lasañas de esa manera, século, sé tiempo. Ah, y como tenía cliente con la carne soya. Pero cuando se dijo que había una carne hecha en una computadora, todo el mundo gritó. Hay un supuesto hamburger que no le doy el anuncio a la compañía, pero le llaman el impossible. ¿Por qué? Porque es de soya y sabe a. Amados, nos llevan a prisa y por eso es la insistencia que tenemos de que usted logre comprender lo que Dios está haciendo en su vida. En esta mañana usted estaba cantando un himno. Yo no sabía el devocional, no conozco el de ese devocional, no tengo que saberlo. Sin embargo, cuando estoy escuchando la canción, luego comprender lo que Dios nos está haciendo. O lo que Dios está tratando con la iglesia, mucho más que un momento emotivo o de un momento lindo. Cuando usted escuchó, y ahora continúo, sencillamente estoy introduciendo, leemos ahora, oramos ahora. Pero quiero que comprenda la línea de pensamiento bien. Decía el himno, usted lo escuchó, el velo rasgó, la puerta abrió. Y de repente escuchamos eso muy bonito y emotivo, repito. Y uno cierra los ojos y se adentra a ese lugar. ¿Para qué pasó eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué se busca con eso? Una canción bonita, que cuando yo salga afuera regrese a mi normalidad. No, de ninguna manera. Dios tratando de hacernos comprender lo que realmente está pasando y la necesidad que hubo de que alguien muriera en la cruz por nosotros. El centro del mensaje no se puede cambiar. El centro del mensaje no es negociable. Cristo murió en una cruz para darnos algo que muchas veces estamos lejos de comprender. Estamos, no estoy diciendo que yo lo haya entendido, tampoco estoy poniéndola a usted a prueba. Es una palabra que nos une a todos en un mismo sentir y poco a poco lo evaluamos. Pero vamos entonces, póngase un momentito sobre sus pies, regáleme unos segundos para leer. Hace unas semanas atrás mencionamos estos textos, son los que vamos a utilizar para introducirnos a nuestro mensaje, conforme ese pie forzado que me dio la hermana que estaba dirigiendo esta mañana. No voy a leer la historia, pero si va conmigo a Lucas capítulo 4, me va a permitir leer dos versículos. Usted conoce lo que está en medio. Y mientras esas páginas están pasando, permítame saludar a Manuel Burgo. ¿Dónde está Manuel por ahí? Aquí al frente. Saludos. Bienvenido a la casa del Señor. Dice el versículo 1 y después salta el versículo 4. Fueron versículos, repito, que leí hace una semana atrás. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán cuando fue bautizado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. El versículo 14, después que termina lo que sucede en el desierto, dice de la siguiente manera también. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Señor, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría. Espíritu Santo, hay necesidad. Hay necesidad de un milagro, de sanidad, de liberación, de salvación. Señor, tú conoces entonces, gloríficate. Espíritu Santo, glorifica al Hijo. La gloria te la daremos siempre a ti, Señor. Amén. Y amén, puedes sentarse. Si mi norte se desvía como persona, yo voy a dar mucho traspiés. Si mi norte se desvía como cristiano, igual voy a dar traspiés, voy a chocar, voy a desviarme, voy a cansarme, voy a fatigar. ¿Por qué? Porque voy a estar dando, como dicen, golpes a ciega. Corrígeme un poquito, porque no me deja. Por favor. Tengo eco aquí, no me deja. Gracias. Por eso me ve que estoy hasta tratando de controlar más. Ya estamos ahí, gracias. Si usted se desvía de ese camino, dije, usted va a estar dándome golpes a ciega y usted se me va a fatigar. Usted se me va a desviar, se me va a perder, se va a cansar, se va a desanimar. Y por eso, usted y yo entonces, tenemos que dentro de todo lo que escuchamos, no perder, que es lo más importante en el Evangelio. Y poco a poco, escuchando otros mensajes, poco a poco, escuchándole a usted hablar conmigo, escuchando un devocional, escuchando las noticias, me percato lo claro y específico que Pablo fue al decir que tenía que predicar a Cristo y a este crucificado. Es algo que se ha sacado de nuestros altares, pero es algo que no se puede sacar, es contradictorio, porque debe de ser nuestro norte. Y tristemente, hoy se da por sentado. La Escritura establece desde un principio que cuando el hombre cayó, mismo espíritu, el mismo Dios da una palabra y dice que se tendría que levantar alguien para que pudiera satisfacer. Hace unos años atrás, o al año pasado, no recuerdo bien, aquí hubo un predicador que a través del libro de Proverbios y en los libros de Salmos, que es lo que a él le fascina predicar, nos habló magistralmente y nos decía, Cristo es santo, santo, santo. Verá que sí, la Biblia lo dice, aunque yo esté repitiendo la idea de aquel predicador. Santo, 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 no hay otro igual como él. Después de eso, la Escritura, gracias, nos dice a nosotros que Dios es amor. Hoy, muchos han cambiado el orden. ¿Y qué es lo que se dice? Dios es amor. Y Dios es amor. Pero recuerdo aquel predicador me decía, no puedes cambiar el orden. Por eso es que se repite en la Escritura que él es tres veces santo, para que no se pueda cambiar ese escenario. Luego nos hablaba de justicia. Luego nos hablaba de misericordia. ¿Alguien va recordándose aquel mensaje? Yo espero que sí. Y él decía que la justicia de Dios exigía que por cuanto él es santo, se pudiera ver si había solución para el hombre. Porque él quería hacer misericordia de quien él quiere hacer misericordia. Y no voy a predicar aquel mensaje, pero lo llevo al final. Porque apareció ¿Quién? Cristo. Y lo primero que tuvo que hacer Cristo, y está plasmado en la Escritura, fue cumplir toda la ley. Una ley escrita para un Dios. La ley de Dios. Ningún ser humano la podía cumplir. Así que Dios se tuvo que encarnar. Y caminó sobre la faz de la tierra. Oiga, yo he dicho, permítame entonces añadir pedacitos de algún otro mensaje, que en el monte de la transfiguración, habiendo ya la ley sido cumplida, él podía irse y hubiese pasado como otro hombre ilustre sobre la faz de la tierra. Pero no, descendió y caminó sus últimas semanas sobre la tierra hasta morir en la cruz. Y lo vemos. Y aún cuando somos creyentes de años, vemos una película y nos emociona. Y lloramos. Pero la realidad la comprendemos. Poco a poco entiendo que sí. Paso a paso, día a día. ¿Por qué? Porque usted viene a Cristo, lo acepta como su Salvador y su pecado es perdonado. Y todo está bien. Pero ¿por qué entonces morir en una cruz? ¿Para qué una muerte atroz? ¿Qué es lo que ocurre en el ser humano? Yo quiero enfatizarle a usted que esa muerte era tan necesaria por lo que inmediatamente ocurre en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Voy a seguir en el mismo planteamiento de semanas, de meses, no sé, de vida. Inmediatamente usted viene a Cristo en usted y en mí ocurre un conflicto. Porque la Biblia dice que sin preguntarnos, ¿se acuerda los mensajes? Usted se convierte en siervo y en el Señor. Inmediatamente usted se convierte en siervo. Usted le está dando toda la autoridad, consciente o no, con deseo o sin deseo, de tratar con usted. Y de formarse en usted. Y Cristo llega a nosotros. Dice la Biblia que en nosotros habita la plenitud de Dios. Y esa plenitud nos asegura que vamos camino a una eternidad con Él. O sea, son las arras que se dan cuando se establece una relación. Ese pago, ese depósito. Ahí estamos. Y entramos en el conflicto. ¿Qué conflicto, pastor? Que mientras todo se siente bien, levantamos nuestras manos. Pero cuando empezamos a chocar, empezamos a huir y empezamos a no desear continuar. La canción esta mañana nos decía, el velo rasgó. Se da el conflicto. ¿Por qué? Porque dejé de chocar con mi verdad, con mi formación, con mi estatus, con mi carácter, con mi cultura. Y aparece el deseado. El que decimos que es el deseado. Aparece frente a mí. Y me veo tal cual soy. Y la realidad de muchos de nosotros es que no nos gusta lo que vemos. Nos molesta como somos y nos molesta más porque no sabemos cómo solucionarlo. No comprendemos cómo cambio esto que soy. Que antes no me molestaba. ¿Habrá sido mi mejor decisión venir a Cristo? Porque cuando yo no estaba en Cristo, me aceptaba cuál era. Me aceptaba así. Y si a ti no te gustaba, ¿qué te decía? Pues no me hables por no decir otra. No me mire. Múdate. En la escuela le decía, siéntate en otra silla. ¿Verdad que sí? Pero ahora estamos en el Evangelio y hay algo en nuestro interior que dice, pero es que esto que yo experimento en ocasiones es verdadero. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no quiero estar aquí? ¿Por qué me quiero ir? ¿Por qué yo no puedo celebrar? Porque hay un conflicto. El velo se rasgó. Pero ese velo que se rasgó tiene una segunda parte en el himno y dice, la puerta abrió. Pero el himno tiene algo que te deja a ti. si me lo permite predicar en base al himno voy para la escritura, no dude. Ok, el velo rasgó, la puerta abrió, ¿qué hago? ¿Me quedo donde estoy? Atraviesala. 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 No es necesario, gracias. Atraviesala. 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 Conoce lo que hay al otro lado. Por eso es que entonces Dios te dice, yo seré santo pero te amo. Cruza. El viernes dijeron una frase en el devocional muy interesante. Una persona decide confesar o participarnos que algo se identificó en ella cuando el velo se rasgó y dijo, ay, yo soy controlador. Sabemos algunos que cuando escuchamos eso por cuanto cruzamos el reconocer eso no avergüenza pero a otros sí. Entonces, hay una invitación de Dios. Hay una invitación de Dios, de un Dios que ya nos perdonó las acciones, el pecado pero que nos dice me estoy perfeccionando en ti, no huyas. No quieras escapar. Ahora, existe algo, lo tengo que repetir en ese hino. Vuelvo y digo, la puerta abrió, crúzala porque si dejas que mis verdades te toquen del otro lado no vas a poder manejarlo porque lo estás manejando con tu fuerza. Alejado de mí nada podéis hacer. Tienes que entrar. Tienes que entrar porque porque a la sombra del Altísimo, al abrigo del Inipotente cuando yo te muestro tu condición y en donde me quiero perfeccionar y que estoy tratando contigo que se manifestó al rasgar el velo tú no te avergüenzas y no huyes sino que te postras te humillas pero si no cruzas habrán voces que te acusarán y no querrás manejarlo. porque esas cosas no se manifiestan para que nosotros las manejemos. El que nos salvó nos deja pasar para que lo que se manifieste lo trate él no usted. Sin embargo lo más que escuchamos entre los creyentes o entre el ser humano permítame cambiar rectificar yo soy así no me gusta son frases que yo he repetido que yo he dicho me molesta como soy nos castigamos nos culpamos nos distanciamos nos paralizamos y no nos percatamos que alejados de él la muerte nos va digo la vida que terrenal lo que vivimos nos va a seguir atacando nos va a seguir atacando pero nos ataca para que para muerte eterna para destrucción pero cuando entramos a la presencia del Señor la vida seguirá atacándonos pero el Señor dará vida eterna para los que esperan por eso dice para los que esperan en silencio la salvación de Jehová entonces hay algo que usted y yo tenemos que manejar y es el no perder de perspectiva el verdadero fundamento que es esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que siendo santo su amor lo llevó a morir en una cruz para reconciliarnos con él pero algo que no se podía manejar es Señor ahora estamos tratando de decirle a Dios Señor yo voy a entrar a tu presencia pero hasta el chivo loco ignora pasa pasa la ficha los de dominó saben verdad escondiste la que aquel está esperando para que pierda entonces a veces queremos venir al Señor y decirle mira Señor yo te voy a servir pero yo quiero condicionar algo no breguemos con esto pero Él es sabio o no es sabio Él es perfecto o no es perfecto Él me ama o no me ama eso no estaba ahí o estaba ahí cuando Él me salvó lo que yo soy siempre ha estado y cuando Él me salvó Él sabía lo que había y en la cruz dijo esa frase perdónalos porque no saben ahora ahora entiéndeme creo que debería alguien entender mejor la frase al principio al principio yo decía pero perdónalos porque no saben lo que hacen o sea que es lo que no sabemos porque la poca vergüenza que yo estoy haciendo estoy consciente de ella así que que es lo que Dios me está perdonando lo que yo no sabía que yo era así 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 y que eso era parte de mi Dios sin gracia fuera de Él entonces yo vivía bajo mis condiciones y mi verdad y usted vivía bajo sus condiciones y su verdad y el refrán que dice que Dios los cría ¿cómo es? Dios los cría ¿y ellos? ah entonces ¿cuál era mi grupito? con aquel que mis rasgos pudieran sentirse cómodos sentirnos cómodos espérate este es igual que yo ¿qué pasa con los imanes positivos y se repelen? este es igual que yo yo allí no miro pero este este es diferente y nos pasamos en la vida así pero cuando venimos a Cristo el hecho de haber muerto en la cruz y habernos rasgado el velo nos permite ahora ser diferente y nos dice entra 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 puede que te duele pero puede que te duela pero al dolerte a la misma vez te sano te va a doler pero te sano oiga en el mundo usted me decía que yo era tal cosa y quizás me ponía como gato boca arriba como el oso defendiendo a sus crías como la osa y nos justificamos y argumentos y parecemos abogados ¿por qué? porque a nadie le gusta pero en Cristo es diferente porque cuando Cristo lo hace sus palabras a la misma vez que te confrontan te sanan no hay necesidad de salir corriendo no hay necesidad de evadir no hay necesidad de huir no hay necesidad de no leer la palabra no hay necesidad de no congregarse al contrario cuando usted comprende estas verdades usted dice es que es que lo que está haciendo Dios es bueno entonces la canción Dios es bueno la hemos condicionado a lo que yo considero bueno pero cuando me están rompiendo Dios quiere que comprendamos ahora pastor no has tocado Lucas ¿para qué lo leíste? el que cumplió la ley el que cumplió todas las exigencias de esa ley divina nos dice a nosotros o nos instruye a nosotros al leerlo de cómo pudiéramos pasar este conflicto que yo acabo de describir porque es un conflicto es un choque mi razón mi emoción mi verdad versus la verdad de Cristo dice pero entonces cómo lo manejo él nos dice él nos dice que cuando fue bautizado él fue lleno del Espíritu Santo el que cumplió la ley él es el único que la podía cumplir y lo cumplió ahora nosotros tiempo después leemos esto pero en el intermedio murió por nosotros y resucitó dándonos esa participación de él entonces él me dice cuando me le haces cuando tú le haces esto Carlos tú vas a estar en esa misma posición cuando tú te bautizaste Carlos yo al igual que me ocurrió a mí fuiste lleno del Espíritu Santo y cuando yo leo la historia o el momento que se describe de la tentación veo a un hombre que me dice Carlos yo me dediqué a enseñarte y señorín que tú me estás enseñando que cada evento de la vida lo puedes enfrentar a través de la escritura te sientas bien te sientas mal estés cómodo no lo estés yo te enseño a vencerlo a través de la escritura usted no lee para complacerme usted no lee para predicar usted no lee para dirigir usted no lee sino para poder manejar los eventos y comprender una verdad bíblica que dice que fuimos llenos del Espíritu Santo fuimos sellados con el Espíritu Santo la plenitud de Dios está en nosotros algo nuevo para nosotros ahora si usted si usted es sincero consigo mismo y usted se escudriña y ante el primer escenario que le ocurre usted reacciona como reacciona antes perfecto no se me esturbe ni confunda a mi me pasa todo el tiempo pero reconozca porque la próxima vez que le ocurra el Espíritu podrá manifestarse y darle la victoria el problema está cuando no queremos reconocer que nos falta disciplina en estos asuntos y el problema de no reconocer que nos falta la disciplina en estos asuntos no es que me complazca a mí es que el que se va a sentir mal es usted oiga porque hay un acusador que no descansa porque sabe que una de las herramientas más poderosas que tiene es el hacernos sentir mal miserables delante de Dios entonces Jesús que me está enseñando el que cumplió la ley el que el único que podía hacerla me dice mientras me voy te tengo que enseñar el poder caminar de día a día en mí y me dice mira lo primero que ocurrió fue que el Espíritu me llenó y me llevó o sea lo que te va a acontecer subsecuentemente lo que continúa lo que prosigue no es otra cosa que la dirección del Espíritu para poder crecer para poder madurar para poder conocer a usted lo dirige el Espíritu Santo aunque ahora usted pelee en su interior y me diga yo acabo de hacer una poca vergüenza allá afuera ese habrá sido el Espíritu pero la realidad eterna es esa que usted es propiedad de Cristo pero no nos estamos disciplinando en unas verdades y para arrancar la primera es no se te olvide jamás que Cristo murió en la cruz obteniendo la victoria oiga quizás la trampa de las famosas películas tan lindas y tan realistas y tan tremendas que yo lloro cada vez que las veo no me excluyo pero quizás la realidad de esas películas es que lo que nos vienen a engañar nos vienen a manipular a hacernos quedarnos en la emoción y que esa emoción impida que la verdad que pueda significar entre al tuétano de mi interior porque cuando esa palabra entra al tuétano a usted no se le olvida la palabra de Dios siempre hablará nuestro corazón todo momento y lo digo y lo enfatizo siempre en la oratoria se prohíbe usar esa palabra pero en Cristo esa palabra es verdadera siempre siempre Dios llegará a tiempo a mi vida entonces ocurre una serie de eventos son tres no los toco no es la línea de pensamiento usted las repasa después y cuando termina ese quebranto cuando termina ese escenario cuando termina ese conflicto cuando Cristo nos enseña que vence citando la palabra y que hay que estar lleno de esa palabra para vencer el versículo 14 dice terminando eso volvió ¿cómo volvió? en el poder volvió en el poder entonces habemos muchos de nosotros caminando llenos de Dios pero sin conocer el poder de ese Dios que nos ha llenado ¿qué pasó? nos fuimos sabemos muchos así aquí hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador ¿alguien? si hay alguien usted no está lleno y puede salir lleno y una vez yo llegué sin estar lleno y salí lleno y siempre lo he contado porque yo no sé cómo yo llegué de la silla al frente yo sé que yo estaba al frente y yo ajá y esto y me llenó pero tuve que que comprender estas verdades y entender espérate 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 hay algo más después de lleno y es el poder pero creemos que el poder es gritar el poder es brincar el poder puede que sea el que me profeticen o el que me o el que grite o el que no, no, no el poder es lo que Jesús experimentó que experimentó el poder vivir utilizando la palabra como defensa algo que el mundo nos dice que seríamos fanáticos Dios te dice ese es mi poder Jesús regresó lleno del poder no solamente lleno del Espíritu el Espíritu había tomado el control de su vida ahora alguien piensa comprender dónde está usted me puede decir toda la mañana o yo me puedo sentar escuchar toda la mañana sobre tu desierto sobre tu crisis sobre tu problema que no lo entiendes que lo estás tratando de manejar que a veces piensa que Dios es injusto que dejó de serlo o dejó de hacerlo entonces yo tengo que sencillamente puedo contestar sin escuchar ninguno estás en el desierto para que conozcas un poder que te va a acompañar por toda tu vida deja de mirar el problema y comienza a ver lo que la Biblia dice al respecto pero es que es ilógico que yo le cite la palabra al problema porque el problema es muy fuerte te tengo noticias esa es una mentira que has creído hasta ahora porque al que le cites la palabra al problema el problema tendrá que sujetarse a la palabra lo llevó lleno lleno y en días pasados aquí se ha hecho una serie de drama esta iglesia en las últimas semanas se ha votado que es no, no, no mensajero me avisa para montar el kiosco y ha habido dramas y han habido canciones dramatizadas y un sinnúmero de cosas hermosas y mirando el escenario choqué con unas cosas y dije oh mira esto yo no me había fijado y yo lo quiero compartir con usted yo lo quiero compartir voy a ir poco a poco poco a poco y usted sabe que hace unos días atrás que pasó aquí aquí trajeron unos cositos de esto mire lo más bonito me tengo que quejar porque yo tenía uno todo mohoso en casa que lo tengo guardado desde María y cuando lo saqué lo desempolvé me dicen ay yo no voy a usar eso papi eso está sucio y mohoso y el pobrecito allí se quedó entonces tuve que traer uno usted se acuerda verdad que lo vio lo vio lo vio en este altar usted lo vio el día que lo utilizaron ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah en buen borico un quinqué en el lenguaje normal del español una lámpara nosotros somos diferentes y mientras miraba la lámpara o el quinqué Dios me lleva este planteamiento porque es la lámpara es uno de los ejemplos que más Dios usa preparando su iglesia para su venida ¿amén? y que es lo que nos dice que tenemos que estar llenos ¿verdad que sí? o sea que hay una responsabilidad de llenarnos y usted fue lleno entonces ¿cuál es mi responsabilidad? de mantenerme lleno y como me mantengo lleno en Lucas me dicen es dando lugar al que el poder de esa llenura se manifieste ¿me expliqué? ¿cómo sé si estoy lleno? en un automóvil usted lo sabe mirando el reloj y si es de los que no mira el dash usted se va a enterar que está vacío ¿cuándo? cuando le haga todavía no lo miran habemos uno que no miramos todavía ese año y cuando la batería se agota de repente decimos ¿y si era la gasolina? cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia en el Señor no hay un reloj no hay una medidora en el dash el medidor está aquí aquí es que cuando usted sigue se percata si se le va a apagar la lámpara o no entonces deberíamos de comprender un poquito amar ese objeto y vernos a la luz de ese objeto la canción en que se utilizó ¿cuál? fue una canción que tiene que ver con las diez vírgenes y nos hablaban de las diez vírgenes y usted conoce esa historia la mil maravillas y yo sé que cualquiera de ustedes me puede hacer un exégesis y usted me va a decir que el asunto está en que las cinco prudentes tenían algo adicional tenían un poquito más de aceite así que yo estoy de prudente hoy pero las insensatas no tenían aceite extra el que tenía la lámpara vamos bien hasta ahí ¿verdad? ¿y qué pasó? que el Señor tardándose y es interesante que utilicemos la frase porque dice que el Señor no se tarda sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento arrepentirse ¿de qué? el que está en el mundo de haberlo rechazado pero el que está sentado en la iglesia también se arrepiente de no manifestar lo que Dios le ha dado porque ¿qué hiciste con el talento que te di? así que ¿a qué se arrepiente de algo? pero yo también tengo que reflexionar la idea está en que al principio todas esas lámparas estaban alumbrando el Señor se tardó se durmieron se descuidaron y cuando el Señor llegó aparentemente unas pudieron hacer lo necesario para que sus lámparas continuaran alumbrando otras no ¿y qué les digo el Señor? alejaos de mí que no les conozco entonces Dios me salvó me conoció porque al final me puedes decir que no me conoce o sea ¿por qué el que una vez me llamó por mi nombre al final me puede decir no te conozco? la Biblia establece que Dios no miente eso es parte de los atributos Él es fiel y verdadero en Él no hay sombra ¿por qué me dice no te conozco? es para pensar iglesia el dejarnos caer en una rutina de descuido nos lleva a un escenario donde si nos tocara presentarnos delante de Él pudiéramos escuchar una frase de que yo no te conozco para pensar usted sabe que a mí me gusta poner en las redes la carita pensando o interesante ahora no he querido decirlo ya me voy adentrando un poquito más porque necesito ir comprendiendo para no arrodillar no bajarme más esto que está aquí no está alumbrando esto es una lámpara no está alumbrando alguien la ve si yo apago las luces me voy a quedar oscura entonces para que la lámpara alumbre ¿qué necesita? encenderla o necesita fuego entonces para que aún las prudentes pudieran tener la lámpara encendida necesitaban haberla encendido porque el fuego no sale por solo tener el aceite ¿alguien me está prendido? aceite más fuego enciende muy bien ahora aprendido aprendido no aprende ¿por qué? porque necesito entenderlo necesito entenderlo y aunque las lámparas en la antigüedad me hubiera gustado tener una en esa vasijita de barro bien bonita puntiaguda que por el lado de la puntita es que sale donde se enciende sale el fueguito una lámpara y usted me entiende yo necesito conocerla pero no solamente conocerla a esta manera sino en el Señor una lámpara un utensilio o aparato que puede colgarse o colocarse sobre algo que sirve para dar luz sirve para dar luz y se compone de varias cosas lo primero es que tiene mire esta tiene déjeme irme con esta no hacer una tiene esto ¿sabe lo que es esto? a esto se le llama depósito de aceite a esto se le llama depósito de aceite y es donde se almacena el aceite y ¿sabe lo que hace además de almacenar el aceite? disipa el calor porque si no hubiese algo que aislara el aceite cualquier chispa lo que lo prende y puede que por un momento usted tenga que luz pero al no estar canalizado ¿qué pasa? se apaga pero cuando usted lo tiene en el depósito usted sabe que le va a durar ya mismo sigo otra cosa que hace evita que el aceite se mezcle se dañe se adultere entonces el depósito almacena disipa el calor y evita que se mezcle con contaminantes y Dios en nosotros puso un depósito ¿por qué? porque la escritura establece y dice que el Señor vino a morar a nosotros y Pablo dice en el hombre interior y de repente la Biblia te dice sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque de edemana hay un depósito en nosotros que está ahí y que tú lo tienes que cuidar y que inmediatamente que viniste a Cristo se llenó de aceite se llenó de aceite ahora lo llené de aceite aquí está lleno de aceite pero alguien ve fuego ahí yo no veo fuego así ya vemos mucho llenos de aceite pero sin alumbrar y no porque no podamos no porque no podamos porque leí los dos textos que me dicen que se puede y conocemos el texto bíblico que dice todo lo puedo en Cristo entonces se puede alumbrar ahora que me falta que no he visto aquí que no he mostrado déjeme empezar a asomarlo mira este por más que me preparé este se me zafo ahí vamos a probar el otro este estaba ya listo que es eso quien la conoce quien la conoce como se llama la mecha la mecha entonces está la lámpara está el depósito no viene con fuego pero dentro de la pieza hay una mecha oiga y todas las definiciones de la mecha la pieza donde está para que quiera el curso completo se llama mechero mire la piecita esta que se me acaba de levantar aquí que se fue a pasear esa piecita se llama mechero yo me preparé con una pensaba que la otra no me iba a dar candela pero me la dio no hay problema que es la mecha cuerda retorcida o cinta tejida y yo dije no puede ser como que no puede ser porque lo que me está diciendo que no es un hilo solitario es un hilo entretejido padre hijo espíritu santo y mi ser interior o sea la mecha si usted la viera está entretejida cuerda retorcida o cinta entretejida hecha de filamentos que son combustible la presencia de Dios en nosotros es lo que se enciende ante la palabra de Dios hello porque yo mi naturaleza jamás se encenderá con algo que no era de él ni nunca lo ha sido por el pecado que heredé fui vendido al pecado me dañé no podía llegar pero Cristo me pone en él y me pone su naturaleza y me dice oye vas a alumbrar y porque voy a alumbrar señor porque yo estoy en ti ahora vaya déjeme no no adelantarme dice que generalmente es de algodón que se pone en el mechero para que encendida alumbre se tiene que humedecer se tiene que impregnar esto no enciende porque yo le ponga fuego se tiene que impregnar del combustible entonces si yo vuelvo a las vírgenes antes de que alumbraran las diez tuvieron que llenar el depósito tuvieron que preparar la mecha darle espacio que se impregne yo le di un rato sabe yo le cuando lo encendí yo le di quince minutos y déjame dejar que esto se impregne para poder encenderla entonces sabemos quienes estamos llenos pero no le hemos permitido ese aceite que impregne la mecha y estamos los que con mecha impregnada no tenemos queremos la experiencia de las vírgenes queremos y proclamamos que somos yo lo dije ahorita yo dije yo soy de los sensatos yo tengo aceite yo tengo aceite yo soy de los sensatos cuál es la condición del sensato según mi idea inicial que tenga provisión de aceite yo tengo provisión de aceite pero me di cuenta que mi lámpara está encendida permití que mi mecha se impregnara tengo fuego para encenderla entonces la biblia me cuenta que Jesús habiendo cumplido dentro dentro de los escenarios que cuenta en la escritura me dice mira cuando yo comencé lo primero que hice para que tú lo aprendas es que yo dejé que me llenaran lo primero fue que me llenaron me llenaron me llenaron y como me lleno aceptando a Cristo como mi salvador y reconociéndolo como mi Señor eso es algo verbal ay que pasó después aprendiendo educándome a leer la palabra para citarla en cada escenario de mi vida como resultado el poder de Dios comienza a manifestarse y de ahí dice la biblia que Jesús comenzó su ministerio a salvedad y nota parte cuando hablo de ministerio no hablo de un título específico pastor evangelista o algo creyente ya en sí es su ministerio su vida es su ministerio entonces que hago ahora que yo tengo que entender que a través de la lectura de la palabra yo estoy impregnando mi mecha aleluya ves yo estoy impregnando déjeme darle otra definición déjeme déjeme hablarle del fuego porque sin fuego no hay lámpara encendida un fenómeno que se caracteriza por la emisión de calor usted prende el fuego y se acerque la mano para que vea que pica y que da además de calor da luz generalmente es como una llama alumbra calienta y cocina y yo dije oye tres palabras y que que esto en la que señores y esto como se digiere acá pasión ardor y vehemencia pasión hemos predicado sobre la pasión puedo puedo rápido citarles a un jeremías señor esto como que no me cuadra y quisiera irme pero 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 es que traté de sufrirlo y no pude había un fuego en mi interior que me venció que fui me venció me venció pasión tiene que ver con nuestra derrota pero su victoria ardor oiga cuando a usted algo le arde a usted lo incomoda si le pica el brazo se lo rasca aunque le salga un pedazo entonces Dios nos está diciendo voy a provocar a través de que a través de ese aceite que se te está impregnando estoy preparando un escenario para que pueda que tener pasión ardor y vehemencia vehemencia es esa persona que insiste con ímpetu con fuerza yo soy cristiano y como está aquí como Dios quiere en victoria yo estoy chilling bien hace un calor entonces me parece me parece que cuando la parábola de las vírgenes se nos habla el mensaje es mucho más profundo de lo que muchas veces hemos creído el fuego simboliza cambio amado usted está cambiando de defenderse con su justicia de defenderse con sus argumentos de defenderse con su justificación de hacer las cosas a su manera hacerlas a la manera de Dios el fuego simboliza cambio lo repito purifica provoca sacrificio esfuerzo entonces sigo mezclando permítame mezclar porque cuando el fuego se mezcla con el aceite pero que hace el aceite el aceite cura el aceite suaviza el aceitito suaviza si no que es lo que hacemos con los bebés antes de las cremas no es eso el baby oil y allí usted y le pone su poquito y esa piel queda suavecita entonces el aceite nos suaviza nos cura nos cubre nos cubre si no traemos un mensaje de las ovejas esos gusanos y esas moscas que se posan como se evitan cubriéndolos con aceite nos protege el aceite nos perfuma entonces en la lámpara que es mi ser interior Dios está aprovechando el escenario para que se fundan estos dos elementos que en la Biblia nos hablan de presencia no es algo que sea opcional hello no es algo que usted decide es lo que debe de ocurrir para aquellos que se dejan impregnar de su espíritu no es si quiero o no no es si estoy capacitado o no no es si tengo estudio no es sino un corazón dispuesto a impregnarse de dos elementos que en la Biblia se dice que nos llevan a alumbrar amén cuando estos elementos comienzan a trabajar cuando yo vertí el aceite aquí adentro yo le estoy dejando al Señor cuando eso ocurrió en mi ahora cuando ocurrió en mi que yo acepté al Señor en aquella ocasión si yo sigo mirando mire el aceite va a dar testimonio pureza obediencia porque porque es símbolo del Espíritu Santo sabe lo que hace nos aparta del mundo yo no necesito decírselo si usted se deja llenar usted se dejó llenar la primera sin saberlo si usted se deja llenar usted se deja se aparta usted queda consagrado porque el Espíritu Santo nos consagra que es consagrarse una palabra demasiado grande para nosotros no porque la consagración significa dedicación y sabe lo que hizo Dios cuando usted lo salvó lo sacó del pecado y lo acercó a Dios Dios no nos dejó en el limbo que más hace además de habernos apartado del mundo y dedicarnos a Dios nos purifica porque porque ante Dios su santidad no es negociable me tiene que limpiar se tienen que acabar las palabras deshonrosas la mentira el engaño todo eso amado con que yo me formé allá afuera que más tiene que haber tiene que además de purificar por ende santificar para poder vivir esa eternidad de la que las vírgenes me están hablando porque a fin de cuentas se trata de esa salvación de la que se dice que estaremos para siempre con Él eso que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán luego los que los que hayamos vivido los que quedemos vivos seremos transformados en los aires y estaremos para siempre con Él a fin de cuentas eso es todo lo que vale aquí no es mi casa no es mi carro no es mi negocio no es mi vida es que Cristo me dice en las moradas celestiales te he puesto por fe y ahí te quiero llevar entonces esto es más que un escenario esta puede ser mi vida entera soy una lámpara que por sí misma no alumbra pero cuando se llena y comprendo sus ingredientes oh alabado sea el Señor entonces que es lo que va a pasar ah va a pasar lo que muchos están esperando safety en inglés sería safety first ahí está ahí está el extintor no se me asuste dice el pastor se volvió loco no no el pastor no se volvió loco mire amado lo que descubrí ¿sabes lo que descubrí? que no tiene que estar por fuera toda que con un chispito alumbra no me vengas con la excusa de que es que tú estás empezando porque estés terminando o estés empezando o a mitad de camino vas a alumbrar porque la mezcla la mezcla la haces tú la mezcla la haces tú si no hay depósito con aceite si no hay fuego si no hay mecha impregnada no alumbrará la lámpara y yo sé que para muchos esto está obsoleto pero cuando María llegó no había mucha tecnología LED no había mucha bombillita había que alumbrarse con esto y el que tenía esto alumbraba y el que no miraba de lejos por eso yo no voté la que me dijeron que estaba fea porque sabe lo que pienso oiga que lo que lo que primero hizo la industria pensaba siempre en lo duradero ahora es que piensan en lo desechable me da a mí la impresión que lo que me pueda durar esto si lo comparo con una lamparita LED voy a tener mucho entre batería y lámpara voy a gastar más así que mire se lo presento así nos alumbrábamos hace calor así lo presento mire aquí está así me preparo para la venida del Señor así me preparo para la venida del Señor Cristo viene y mi lámpara está encendida porque mi mecha está impregnada pastor no creo el asunto lo hice en casa lo voy a tener que hacer ahora cuando usted mire este fuego este fuego no se consume como aquel lo está viendo este fuego no es igual no trate de acercarse con fuego extraño porque el que se está perjudicando es usted impregne lo primero pastor entendimos no 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 déjeme llevarlo yo hice eso y ese fuego yo decía pero es que no es el mismo prende diferente se quema diferente y el Señor me llevó a números cuando los hijos de Aarón tenían los incensarios tenían el aceite pero prendieron fuego extraño porque no estaba impregnado de lo que haría la diferencia este fuego está impregnado del espíritu porque está impregnado de aceite y así es que Dios nos llama a alumbrar preparándonos para la venida del Señor alabado sea su nombre amado creo que ahora puede comprender mejor y permítame ir poniendo los comas los puntos y la ahí ahora comprende mejor cuando un Pablo le está diciendo a Timoteo avive el fuego del don de Dios en ti como avive el fuego avive el fuego si es fuego de leña trayendo leña pero avive el fuego como Pablo le está hablando a Timoteo tiene que ver con lámparas y es impregnándome como avive el fuego pastor como avive el fuego impregnándote impregnate porque tú eres el depósito y dentro de ti también está la mecha pero puedes tener aceite y tu actitud no permitir que la mecha se impregne tú tienes que poner en armonía tiene que haber armonía te impregnaste te llenaste de aceite impregnate del aceite son dos cosas que quede meridianamente claro ahora puedes comprender cuando Dios le dijo a los discípulos me iré me verán subir pero no se vayan de donde no se vayan de la ciudad hasta que sean impregnados del Espíritu Santo de Dios lleno del Espíritu Santo que hizo entonces cuando leo Lucas de manera diferente Cristo me está enseñando la manera de impregnar me impregnate el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 29 me dice que Dios es fuego consumidor es una palabra fuerte es una palabra que nos confronta pero que yo le dije a usted al principio que era necesaria porque cuando yo paso la puerta de la que hablaba el himno que pasa ante la presencia de Dios yo no me turbo cuando Dios me confronte sin embargo cuando estoy fuera de la presencia de Dios su confrontación me molesta y la confrontación de mis amistades a nadie le gusta que le ocurra eso pero Dios te dice yo soy fuego consumidor no en el mal sentido sino en el sentido correcto ahora puedo comprender a un Pedro que le dice a la iglesia universal que no se turbaran cuando estuvieran en el fuego de la prueba aquí está el fuego de la prueba aquí está el fuego de la prueba es lo mismo de las vírgenes lo mismo lo único que me están diciendo como fue necesario que yo encendiera porque hay veces que enciendo fácil cuando ya yo entendí me gusta la cosa yo enciendo fácil y me dejo usar oiga cuando yo le dije a usted que el contable lo entregué no era nada de que avergonzarme pues un contador un estudio ya los pantalones se me apretaban un poco cuando tuve que decirle que entregué el perfeccionista porque ya la sociedad condena al perfeccionista y le dice que soy pues hey didi pero la semana pasada testificaba en Pons y decía su pastor tiene miedo y un pastor que tenga miedo es condenable ante una sociedad ya no me gusta ya no ardo rápido no me gusta eso da que pensar pues entonces Dios me tiene que llevar a que me tiene que llevar a la prueba del quebranto para que yo lo deje encender está comprendiendo no hay varios fuegos solo hay un fuego y es el mismo fuego que desde un principio está en las escrituras desde la zarza ardiendo es el mismo fuego que ahora arde en nosotros el mismo es el mismo fuego que Elías oró para que descendiera del cielo es el mismo fuego que Pablo fue que le ayudó a que a secarse cuando llegó a las orillas de la isla de Malta y a poder zafarse de aquella serpiente que lo había mordido es el mismo fuego que Pedro establece el mismo fuego que Pablo habla amado en Dios no hay sombra de variación pero yo quiero que en esta mañana usted compruebe o usted haga introspección y compruebe hacia sí mismo examine su hombre interior y diga yo estaré bien impregnado o yo todavía soy de los que manejo en dos aguas mi vida el hombre interior es el depósito el hombre interior es la mecha el hombre interior es el que se impregna el que se rinde el que se somete el que se moja para que el fuego de Dios encienda el aceite de Dios en su vida comprendió eso el hombre interior es el depósito el hombre interior es la mecha el hombre es el que se rinde se somete se moja se impregna permitiendo que el depósito de aceite que Dios dio se encienda con el fuego de Dios que el también da no alumbramos no porque Dios nos falle no alumbramos no porque Dios se olvidará de nosotros no porque seamos útiles no alumbramos porque estemos mal no es el pecado el que evita que alumbremos es el entender que cuando rasgó el velo se abrió una puerta y muchos no hemos querido entrar a la que entremos el depósito que es de aceite que hay en nosotros se encenderá con el fuego de Dios y alumbraremos a la expectativa de ese fuego termino que bueno pastor va a acabar si no se enoje conmigo yo tengo un detalle más ese aceite que nos da Dios de donde sale pues mire encontré que mejor que el exprimidor de limones estaba el que rompe los ajos así que esto es un exprimidor de ajo se los presento me parezco aquí a los cocineros de la casa y les presento a que a los que algunos quieren y otros odian el ingrediente que más emociones causa en la cocina boricua la aceituna unos la odian a muerte y otros la aman interesante no que complejos somos por cierto yo la amo mire hermano espero que se logre ver no se vio me quedan aceitunas ahí que fácil es decir otra cuando no soy yo amado mire lo que quedó de la aguja de la aceituna mi asistente Pedro te fallé en no tener una servilleta avíjate y voy a tener ahora que lavar un mantel déjame ver si me sale otra gracias ve que esta dama no todo el tiempo una sierva del señor ayuda a uno sierva doctora denme denme un chance en lo que esto es lo único que no podía entender y yo como yo saco esto rápido de aquí pero bueno amado yo quiero que usted se vea yo quiero que usted se vea por favor lo que tú estás viviendo no es una derrota iglesia lo que tú estás viviendo no es una derrota es la victoria de la cruz de que todo eso que ese mar de emociones que hasta el día de hoy te ha gobernado y decidiste porque un día decidiste aceptar a Cristo como tu salvador pensando que tu vida iba a cambiar pues mire si cambió el problema es que el aceite para que alumbre sale de esta manera lo está viendo eso es lo que te está pasando eso es lo que te está pasando entra para que el mar de pensamientos y emociones cambie y puedas ver lo que Dios ha prometido cumplido en tu vida Dios no se equivocó contigo entra sería el mejor regalo de cumpleaños entra se rasgó el velo se abrió la puerta entra porque el depósito de aceite que está en ti junto con el fuego de Dios que arde en su presencia alumbrará mientras tanto sentiremos ese deseo de salir corriendo ese pensamiento de derrota tan grande esa culpa oiga pero que porque que culpa tan grande se siente cuando fallamos verdad que si cuando explotamos como psiquitraque como petardo como cheribón después nos sentamos a reflexionar y decimos pero porque y allá la voz del infierno rápido nos dice es que Dios se olvidó de ti es que Dios es mentira es que tú no has cambiado no esas voces se están dando porque está fuera de la puerta que ahorita cantábamos pasa la puerta que se abrió y deja que la ignición se dé pastor la ignición el fuego ante una mecha impregnada se prende ignición se prende las vírgenes no tuvieron fuego de porque si hubo que ver tuvo que haber una ignición tuvo que ocurrir un efecto que solo ocurre con un fuego y una mecha impregnada de un combustible fuego por si solo no prende aceite por si solo no prende mecha sola no prende necesitas algo y se llama un encendido una ignición una chispa lo quieren electricidad para que el que está mirándome de allí que le gusta la led ahora tú sabes lo moderno se sonría conmigo tiene que preguntar y tiene que poner un negativo y un positivo ante una carga para que algo se encienda a mejor ahora entonces si sigo hablando un lado positivo por si mismo no prende necesita uno negativo entonces si lo llevo a la biblia puedo 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 mira yo antes molestaba el matemático fíjate que ahora te estoy molestando a ti y él está feliz porque ya no le cuento a la gente de los dos puntos de la de la raya no viste viste porque si yo tengo el positivo solo no pasa nada si tengo un negativo solo tampoco eso es lo que me dijiste hace un segundo no tengo que llevar un circuito estoy bien hazme señas muchacho el cielo eres tú no hay otro no hay otro viste Kiko por eso es que tú me gustas porque tú rápido me contestabas él está mira él se fue búscalo necesito un circuito o no gracias si lo llevo a número el positivo es Dios el negativo soy yo porque en el evangelio yo no valgo nada y yo por mí mismo no me puedo descender entonces estamos sufriendo y estamos padeciendo porque nos dejamos ir muy rápido a la que a la rutina al ay bendito y quizás en enero empezamos a leer la biblia y nos decidimos congregar y nos habíamos propuesto unas cosas pero ya en el febrero se acabó y volvimos a hacerlo en marzo pero en abril se acabó y entre altas y bajas llegamos aquí con desánimo y el himno nos motivó pero vamos a comprender el himno pasa al otro lado de la puerta y deja que te enciendan no le permitas al mundo quitarte tu experiencia tras la puerta no le permitas al mundo no le permitas a nadie al trabajo a nadie es que tengo que hacer esto no dejes que nadie te aparte de lo que te enciende y te mantiene encendido no sea que Cristo venga ese día y tu lámpara se haya apagado hay muchas cosas que hacer aquí tenemos mucha gente celebrando casa nueva lava estamos contentos por eso el año pasado celebré dos jessica y omaira verdad que si el año pasado fue lo anterior algo por ahí verdad este año estoy celebrando dos o tres más tengo por ahí dani está que se ríe solo aunque por eso vio que se despistó ahí que lo tienen trabajando horas extras en la casa david lo tienen trabajando horas extras y el otro y decía y la esposa dice no nosotros hacemos y él me miró y me dice como que el hacemos no es correcto yo le prometí que le iba a decir yo cumplo mis promesas ellos están celebrando y yo estoy celebrando con ellos a mí me alegra que usted prospere yo no predico lo contrario pero también tengo que decir desde este altar no permitan que una casa que aparece muchas veces ser como el seol no se cansa de recibir nos quite el mantenernos impregnados y con un fuego encendido no puede apagar la llama es que quiero terminar esto no caiga en la trampa es más mire lo que yo he aprendido me impregno primero y el día me da para muchas cosas pero si trato de hacer muchas cosas sin impregnarme poco a poco se va a apagar y Dios quiere que creamos firmemente que Él viene el Señor viene iglesia iglesia el Señor viene tu lámpara está encendida ahora si estoy listo termine tengo aceite tengo tengo depósito tengo mecha y tengo fuego que me queda dormir en los laureles mantenerlo porque se me va a acabar mire yo tenía este foto lleno desde María estaba lleno hasta el tope y con solo llenar una vez me llegó a la mitad quiere decir que si todavía falta más este se me va a acabar así que tengo que mantenerme alerta porque Cristo viene incline su rostro iglesia yo acabé reflexione familia familia reflexione no sé déjeme replantearlo iglesia si fuerces sincero de cómo te sientes ahora mismo delante del Señor ya no es de lo que tú puedas hacer no 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 mira sabes por qué dejaste de leer porque estabas dependiendo de tu fuerza de tu disciplina ahora Dios quiere que tú dependas de la de él confiésalo mira Señor traté de ganarte y de hacer las cosas con mi fuerza y no pude cuánto hace que no puedes acompañarme a las cuatro de la mañana o acompañar a Pedro cuánta gente antes venía qué pasó pastor ya yo no escucho ni la alarma pastor no puedo levantarme el cansancio el trabajo perfecto pasa pasa la puerta se rasgó el velo pasa la puerta y dile Señor si tú no me ayudas dándome nueva fuerza si yo no aprendo a depender de ti jamás volveré a acercarme a tu presencia o sea alguien comprende yo no te estoy diciendo que vuelvas a hacer las cosas con tu fuerza ni te estoy regañando yo te estoy diciendo lo que antes hacías que dejaste de ser Dios lo ha permitido porque estabas con otra fuerza que era la tuya y no la de él ahora Dios te dice confiésame no pases con ficha no te hagas de la vista larga no me pongas excusa reconoce que ya no puedes cumplir porque entonces yo te daré la victoria alguien que lo comprenda por favor no se inunde en sus pensamientos no alanice usted deje que el Espíritu le hable ya no soy yo Dios te está queriendo decir confiésame habla conmigo dime Señor ya no puedo leer la Biblia yo he querido lo has dicho del altar el pastor predica de eso pero empiezo y no puedo sabes porque no puedes porque estás usando tus recursos ven a mí entra entra te dice el Señor entra ven entra confiésame pasa la puerta pasa la puerta te dice el Señor y tú verás como mi aceite y mi fuego al confesarme se enciende la llama en ti el ardor la pasión la vehemencia no es que el enemigo te venció no es que yo me olvidé de ti es que no puede haber otro fundamento sino mi espíritu es en mí que tú eres más que vencedor es en mí que tú puedes hacer todas las cosas posibles habla con el Señor iglesia entregale antes orabas ya no oras te confunde la oración empiezas y no terminas se desvían tus pensamientos no puedes mantener la puerta cerrada no es un enemigo no, 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 no es sencillamente que Dios no lo va a permitir hasta que no descanses en él hasta que no confíes en él Jesús no podía cumplir la ley y lo he estado diciendo desde el principio porque era hombre era Dios Dios encarnado y no desea que lo imitemos él desea que le dejemos formarse en nosotros no, tenemos que ser imitadores no, Pablo dijo ser imitadores de mí y cuando él dice y yo de Cristo es lo que está tratando de decirnos oiga el que me interceptó camino de Maús que me llenó de su espíritu pues yo lo estoy siguiendo y nosotros tenemos que seguirlo entonces yo leo la Biblia y yo digo Señor tú orabas todas las madrugadas como es eso si a mí lo que me da es sueño pues déjame orar a mí Señor la palabra la escritura es demasiado grande yo la empiezo a leer y salgo pensando en otras cosas como puedo hacer déjame a mí hazlo por fe pasa dímelo confiesa habla conmigo Señor ya yo no puedo leer tu palabra Señor mira ni el devocional que dice el pastor puedo yo leer ahora bien como dije ahorita si hay alguien que no tira a Cristo en su corazón el mensaje no te va a cuadrar porque el mensaje parte de la primera llenura que da Dios y la primera llenura que da Dios es cuando tú lo aceptas como tu exclusivo salvador y lo confiesas delante de los hombres la Biblia dice que Él te confesará delante del Padre y Él y el Padre entrarán en ti esa es la primera llenura necesitas a Cristo o necesitas reconciliarte con Él porque sabes que llegaste a un punto que ya el depósito de aceite está tan seco tan seco que se corroyó se llenó de moho entonces tienes ahora que dejar que Dios reemplace tu ser interior Señor entra a mi vida de nuevo lléname de ese aceite y de ese fuego para que para impregnarme para que se encienda la llama llama de la pasión del ardor de la vehemencia Señor bendice a la iglesia Señor bendice a la iglesia Señor bendice a la iglesia bendice 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 bendice